Muy bien, el duelo de hoy es el juego de LeBron contra Boston en el 2012, tienes unos minutos ahí para estar viendo esto y después quiero tu opinión al respecto. LeBron y el Miami Heat de ese duelo que tuvieron en el 2012 contra los Celtics de Boston y el llamado This is my house game de Dwayne Wade en el 2009. Y comenzando con ese, insisto, esa fue la temporada, la primera, para entrar un poquito en contexto, siempre que ponerse un poco en contexto y en perspectiva. El Miami Heat venía de una de sus peores temporadas en su historia, cuando ganaron solamente 15 comprovisos en la temporada del 2008. Y este es el primer año en el cual Eric Spoltra está al mando del Miami Heat. Wade venía y tuvo una temporada realmente espectacular, esta es la del 2008-2009, que para muchos debió haber sido el MVP en esta temporada. Ok, lo ganó LeBron James, pero hasta entre ellos mismos han bromeado varias veces que Dwayne debió haber ganado el MVP. Pero bueno, para que tengan una idea, el juego fue contra los Bulls de Chicago, el Miami Heat llegaba con récord positivo de 34 victorias y 29 derrotas. Este juego fue el 9 de marzo del año 2009, temporada 2008-2009, frente a los Bulls de Chicago que tenían exactamente el mismo récord, pero al revés. 29 y 35 quedaron en ese momento después de esa derrota. Es un juego que se fue a doble overtime. Ok, ya Derrick Rose estaba en su año de novato, correcto. Estaba en su año de novato, él fue el primer pick en el draft previo a esta temporada en el que el Miami Heat justamente eligió de segundo. O sea, fíjense, estaba el peor equipo, o el del pick número uno contra el pick número dos de esta temporada. Derrick Rose fue el elegido por el equipo de los Bulls, mientras que ya sabemos que el Miami Heat eligió a Michael Beasley, que justamente en este juego fue desde la banca, aportó 18 puntos. Él nunca le costó anotar, lo que pasa es que lo hacía de un estilo Dion Weiri-desco, es decir, lanzó 16 veces, encestó 6. Pero antes de ir a los números, un poco para que entre en contexto de lo que fue ese duelo de esa temporada, Miami Heat incluso llega a la post-temporada en ese año. Derrick Rose ya mencionaba, aportó 23 puntos, pero John Salmons fue el segundo mejor anotador del equipo con 29. Estoy hablando de Chicago, y el primero, para que vean lo rojo que estaba este equipo de Chicago, fue Ben Gordon, que anotó 43 puntos. Este juego se fue a doble tiempo extra. Mientras que por el equipo del Miami Heat, el mayor anotador fue Doven Wade, con 48 puntos. Además hay dos asistencias y seis rebotes. Haslen aportó 10 unidades con ocho rebotes. El segundo mejor anotador, ya lo mencionaba, fue Michael Beasley con 18. Y el tercero, Mario Chalmers con 17. Aquí, obviamente, al tú ver que el mayor anotador fue 48 puntos y el segundo, 18, te puedes dar cuenta que literalmente Wade tomó las riendas de este juego. Y sobre todo al final, en ese doble overtime, ya faltando segundos, parecía que iban a irse a un triple tiempo extra. Y Doven Wade roba el balón a la defensiva, obviamente, pero en la parte del tiro libre de su propia cancha. Recorre todo el tabloncillo y lanza de tres, simplemente porque no queda más tiempo en el reloj. Y mete la canasta de tres puntos que le da la victoria 130-127 al Miami Heat. Y luego se monta en la mesa de los anotadores y hace el popular por primera vez, el This is my house. Que ha sido recordado y será siendo recordado por mucho tiempo aquí en Miami. Este juego marcó, y lo mencionamos más temprano, sí, ya era una estrella, todo lo que tú quieras. Pero este juego fue como la primera vez que Wade se afianza con la ciudad de Miami. Por algo, todavía están hasta imprimiendo en camisetas esa imagen de This is my house. El otro juego, que es el de los playoffs del 2012, también para poner un poco en contexto, Miami venía de perder las finales contra los Madres de Dallas en el primer año del Big 3. Este año es recortado porque hubo la huelga y termina arrancando la temporada en diciembre. Miami termina de segundo en la Conferencia del Este, mientras que Boston terminó de cuartos. Miami, esto fue en la segunda ronda, ya Miami había superado la primera con facilidad. Y en esta segunda se encuentran con su enemigo principal de ese entonces. Ya los habían vencido en el año anterior, pero vaya que este año fue bastante complicado para el conjunto del Miami Heat. De hecho, en esta serie, a pesar de que las finales todavía eran formato 2-3-2, en esta serie se hacía el 2-2-1-1-1, cosa que se hace actualmente en la final incluso. Miami ganó los dos primeros encuentros y se puede decir que llegaron a confiarse un poco. Ok, nuevamente, recuerden que este era el equipo que había sucedido algo similar con ellos hace un año en las finales. Ganaron los dos primeros, después perdieron los dos siguientes y se iguala la serie. Perfecto, 2-2, volvemos a empezar, el mejor, el que gane dos de los próximos tres. Boston gana en Miami por cuatro puntos. Y se pone complicada la cosa porque tienes que ir al Garden, al estadio y a la arena de los Celtics de Boston, abajo 3-2 con la sombra de la final del año pasado, con la sombra de que LeBron James tenía la etiqueta en la frente de pecho frío y con la sombra de que si perdías ese encuentro en Boston, probablemente se desarmaba el Big 3. Y eso lo admitió LeBron James en estos días, en estos lives que hizo en Instagram, que cuando él llega a este encuentro, su mayor temor era ese, básicamente, que el Big 3 se iba a terminar. Porque si Miami quedía eliminado nuevamente y ni siquiera llegara a la final, olvídale, Pat Riley no se iba a quedar de brazos cruzados. Pero vimos uno de los mejores juegos, yo podría decir, más dominantes que he visto yo en la historia de la post-temporada. Porque LeBron James termina con unos números realmente impresionantes y además con una efectividad también impresionante, cosa que hoy es difícil de ver. Para que tengan una idea y traten de detenerse el porcentaje de tiros de campo. Él mete 45 puntos. Muchísimo. 45 puntos. Perfecto. Lanzó 73% desde el campo. Lanzó en 26 ocasiones y encestó 19 veces. Bajó 15 rebotes y repartió 5 asistencias. Duvenway también tuvo un buen juego, pero no al nivel de LeBron. Esta es la primera temporada también, que ellos cuando van al Training Cup en Bahamas, Wade le dice, este es tu equipo, marca tú la pauta, marca tú el camino, el paso, y nosotros te seguimos, tú eres la estrella de este equipo. Entonces, obviamente, Wade sirvió aquí en este encuentro como gran ejemplo de eso. 17 puntos. Tiene Duvenway con 8 rebotes y 4 asistencias. Chris Bush, para que también entrara un poco en la situación del momento, él se había lesionado en la serie anterior. Y él apenas estaba regresando. Él va incluso desde la banca, Chris Bush, y aporta poco. 7 puntos, pero repito, él estaba realmente mal. Y él lo ha admitido también, que él nunca se recuperó, por lo menos en esta post-temporada. Él volvió, pero no 100% recuperado de un problema en la costilla, en la parte, en ese sector del pecho, ¿no? O del torso, mejor dicho. Pero LeBron James, repito, 45 puntos, 73% en tiros de campo, solamente 4 triples, para que vean cómo era el baloncesto en ese momento, que parece hace poco. 15 rebotes en ese encuentro, que el que sustituyó a Chris Bush en el quinteto titular fue Shane Barry, que aportó 8 puntos en ese encuentro, que termina ganando Miami, y realmente el resto de historia. Miami gana el otro, 101 ya en casa, 101-88, y después avanza a las finales para enfrentar al Thunder de Oklahoma City, que termina ganando en 5 compromisos. Entonces, ahí están los dos juegos. El de This is my game, de Dwayne Wade, que marca un antes y después de Wade en el Miami Heat, y otro que también marca un antes y después, tal vez no solo en el Miami Heat, sino en su carrera, en la carrera de uno de los jugadores más dominantes en la historia de la NBA, como es LeBron James. Yo voto por ese justamente, por el duelo donde LeBron James realmente se pone a la altura de las circunstancias, y tiene uno de los mejores juegos de su carrera, y en un momento bien, pero bien importante para él y para el Miami Heat también. Voto por él, a pesar de la importancia de lo de Dwayne Wade. Fíjate, cuando hablamos de que el equipo probablemente se podía desmantelar, desmantelar, después de ese 2012, si es que no ganaba el victory, que fue puesto juntos para precisamente ganar título tras título. Incluso, yo te decía, probablemente quedan debiendo, porque sí, ganaron, pero mucha gente pensaba que iba a ser una dinastía, que iba a ganar año tras año, y no ocurrió de esa manera. Pero también, cuando hablamos de Dwayne Wade, y ese juego de This is my house, creo que a la vez, como que ya tú lo decías, era una estrella, pero a la vez ratifica que él está aquí en Miami para darle lo que merece la fanaticada, y desde ese punto, pues, si no ocurre algo como eso, yo creo que quizás el victory no ocurre, Ricardo. Porque no le das la certeza a Pat Riley y a los dirigentes del equipo con que sí tienes una pieza que está aquí para quedarse y para ser de esta ciudad y de este equipo suyo, como lo hizo Dwayne Wade. Entonces, aquí me voy por ese juego de Dwayne Wade, el juego de This is my house, porque creo que sin una cosa no hay la otra. Sin un Dwayne Wade que se haga dueño de esta ciudad, de esta franquicia, que se apegue tanto a la fanaticada, probablemente no tendríamos un victory. Entonces, me voy con ese juego de This is my house de Dwayne Wade.